El tema que yo voy a desarrollar es el tema de una ordenanza que se ha creado sobre Kioscos Saludables donde tiene un eslogan que es Mejora Alimentación, Más Salud y que es lo más importante para la salud de nuestros chicos en San Rafael. Se ha tratado en diversas formas que la obesidad no es una enfermedad. Por estudios determinantes y en distintas situaciones en los entes médicos se ha determinado que sí, que la obesidad es una enfermedad y que es una enfermedad crónica. Tenemos chicos con distintas patologías de acuerdo a la obesidad, con hipertensión, con chicos con problemas cardíacos también, hipertensivos, chicos que padecen tidoires. Y bueno, ¿cuál es el problema que tenemos en San Rafael? Que los Kioscos no están cumpliendo con un plan alimentario. Es por eso que si hay una ordenanza, que es la 93.43, modificada por la 10.448, que se pide que se implementen y se hagan políticas preventivas de salud. Esto es lo que hemos nosotros más o menos desarrollado, que son las políticas preventivas, dando información sobre el código alimentario y pidiendo que las porciones que se estén dentro de estos Kioscos sean pequeñas, para que los chicos así tengan una buena consumición en base alimentaria. Estamos hablando de suprimir chupetines por cereales, estamos hablando de suprimir chocolates en grandes cantidades, por ejemplo, que le afectan a los chicos diabéticos y que el papá no tiene el control por la alimentación adecuada que tiene que estar en estas instituciones. Por ello, que a partir de hoy, junto a todo el equipo, vamos a estar visitando las escuelas y tratando, si bien la ordenanza establece un plazo de 120 días para que estas políticas preventivas se lleven a cabo se lleven a cabo y hacemos un ámbito de aplicación que al kiosquero se lo va a favorecer con eximisión a través de rentas, si aplica estas normas en favor de los chicos. El equipo completo del bloque encuentro justicialista va a salir a tener encuentro con las distintas escuelas, a trabajar, y no solamente va a ser para las escuelas este sistema que vamos a aplicar, también va a tener su aplicación en todos los kioscos de San Rafael, en ámbito primario, en ámbito secundario y en toda la población. Creemos que esta es una de las formas de llegar directamente a la salud y lo más importante que es la población joven. Te invito a que los papás nos acompañen, a que tengamos conciencia por el futuro de nuestros chicos. Culturizarte nuevamente este sábado 25 los invita al Teatro Roma de San Rafael a participar de una exhibición de diferentes artistas de nuestro medio, son los bailarines de San Rafael, van a estar participando la academia del señor Jorge Jorquera Fran, David Jorquera, perdón, la señora Zulma Chaine y el señor Neso Flores, además de los alumnos que integran la Academia de Danza de Culturizarte. Bueno, vamos a pasar por los diferentes ritmos y como siempre acompañándonos a Mun Sol y Ángel Flores en lo que sería tango. Entonces, repito nuevamente el horario, comenzaría a las 19 horas, el día sábado 25 en Teatro Roma. Y también quiero destacar que se va a entregar, va a haber un jurado y se va a entregar un premio revelación y además de la recaudación que se haga en el teatro, vamos a destinar una pequeña parte a Felles para colaborar con su reconstrucción. ¿Cuál es el costal? 45 pesos.